. Bueno chicos, es el momento de presentaros a la gente del equipo de Dream. Hola, un saludo. ¡Bravo! Bueno chicos, primero de todo, daros las gracias por venir aquí, por estar con ilusión y tener ganas de participar en este proyecto con el equipo. Estamos súper contentos de que estéis. Os vamos a cuidar en la medida de lo posible. Vosotros también os tenéis que cuidar mucho aquí. Pásároslo bien y disfrutar mucho de esta experiencia. Os presento a Óscar, aunque no hace falta presentarlo mucho, que viene como el coach. Y os presento a Pablo Innova, que junto con Albert Palay, que no está aquí hoy, son los CEOs de la compañía. Y os va a explicar un poquito más sobre el proyecto de The Dream y sobre Dream Camping. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por venir y por haber sido tan valientes. La vida es para los valientes, con lo cual seguro lo que habéis hecho tiene recompensa. Porque entendemos que no es fácil ir a un reality 360 virtual que nunca se ha hecho ninguno en la historia. Decir que sí, coger las maletas, dejar vuestras casas, universidades, estudios, trabajos y venir aquí. Con lo cual, enhorabuena por haber sido tan valientes y muchísimas gracias. Seguro que eso se verá recompensado y es una actitud ante la vida espectacular. Así que, gracias por eso. Nosotros, que veníamos de Estados Unidos de desarrollar un proyecto de realidad virtual bastante loco de hace 10 años y 360, nuestra visión fue, si la vida es en 360, si yo me puedo girar y mirar lo que me dé la gana en todo momento, mirar a Mónica, mirar a Oscar, mirar arriba, ¿por qué la televisión no? Nosotros hemos entendido, o eso creemos, que es más rico audiovisualmente hablando, pasar de una televisión plana 2D, donde un tío dice lo que todos tenemos que ver y todos tenemos que ver lo mismo, a pasar a una televisión 360, donde es una esfera con una cámara en el medio y que cada uno vea lo que le dé la gana y que cada uno sea su propio realizador y que gire la pantalla como quiera hacerlo. Y en base a esta visión y a esa noche, creamos The Dream VR como la primera televisión de realidad virtual y 360 grados a nivel mundial. Deciros que vais a participar en el primer reality 360 de VR del mundo, jamás se ha hecho ninguno en ningún lugar del planeta, con lo cual esto ya es la hostia y por eso os decía que la vida es para los valientes, esto siempre quedará ahí, el día de mañana toda la televisión será en 360, todo será en realidad virtual, no solo vais a hacer historia porque vais a hacer el primer reality 360 de VR, sino también queremos que el ganador del reality sea un tema de creatividad, de creatividad y de contenido, no queremos que sea un tema de followers o de redes, queremos que sea creatividad y contenido, con lo cual hemos desarrollado algo que nos encanta, que se llama Spaghetti Challenge, que es esto de aquí. Atentos, MasterChef. Atención, cuidado, que no caiga. Es una maravilla de aquí, ir pasándolo si queréis o no, espaguetis con tomate en un tupper, pero que ahora os contaré la historia y yo creo que, espero que os guste mucho, a nosotros nos encanta. Os cuento qué es Spaghetti Challenge, que lo inventamos nosotros, lo crea The Dream y se va a hacer ahora en este reality por primera vez también en la historia y esperemos que luego se haga muchas veces. Hemos juntado tres conceptos fundamentales. El primer concepto, hemos juntado la economía colaborativa, que ahora está tan de moda. Yo te alquilo mi apartamento, yo te hago de chofer, yo te llevo en mi coche, yo te doy una ruta por la ciudad. La economía colaborativa es todo funciona entre personas, no hace falta multinacionales. La tecnología permite que una persona con otra persona lleguen a un acuerdo, el que sea. Vale, economía colaborativa. Lo segundo, qué os voy a contar, influencer, viralidad, redes sociales. Hoy en día, si eres creativo, tienes las herramientas para impactar a nivel internacional y que pasen cosas. Y la tercera, que nos encanta y que sí o sí queríamos que el ganador del reality se basara en esto, es una ONG, obra social. Y en este sentido, queremos lanzar el primer reto social o ONG, persona a persona del mundo, que se llama Spaghetti Challenge y significa que cualquier persona, desde cualquier país del mundo, tenga la edad que tenga, en su casa puede cocinar unos Spaghetti con tomate o como le dé la gana, meterlos en un tupper como ese y bajarlos al señor que está abajo, que no tiene para comer, que no tiene para cenar, que está durmiendo en la calle, que está en una estación, que está en cualquier lugar del mundo y que ese señor, ese día, en ese momento, se va a comer unos Spaghetti que le van a saber increíbles, calientes, que es pasta, que a todo el mundo le gusta, que es súper nutritivo, que le van a alegrar el día. Y ese señor, a lo mejor, o esa señora, no quiere ir a un comedor social, no quiere ir a la Cruz Roja. Todos cuando viajáis veis que están las estaciones llenas de gente durmiendo en las estaciones, que no tiene para comer, no tiene para cenar. Y está bien que funcionen las organizaciones que solucionen eso. Pero, ¿qué tal si un montón de personas en el mundo hacen unos Spaghetti en su casa, o cinco platos de Spaghetti, los meten en un tupper y los bajan al señor de abajo y le dan esos Spaghetti. Esto es Spaghetti Challenge. Y lo que vais a tener que hacer, sois los primeros 12 embajadores de Spaghetti Challenge a nivel mundial. Nunca se ha... Nunca se ha lanzado este reto, nunca se ha lanzado un reto internacional, que sea una ONG para equilibrar la pobreza mundial, hecho de persona a persona, utilizando las redes sociales. Sí, tírate un cubo de agua por encima, perfecto. Esto es ese estilo de reto, pero para ayudar a los demás. En vuestra estancia aquí en 15 días tenéis que hacer una campaña en un vídeo 360 de un minuto, que las masterclass os van a ayudar mucho, el capitán os va a ayudar mucho, el capitán sabe muchísimo generar contenido 360, grabar en 360. Tenéis que hacer un vídeo de un minuto en 360 contando esto al mundo, cada uno como le dé la gana. Y vosotros durante 30 días con vuestros sistemas, vuestras redes sociales, vuestra gente, vuestros amigos, la campaña más viral será el ganador del reality. La campaña de Spaghetti Challenge que más likes consiga en The Dream, que es donde se va a ver el programa, será el ganador del reality. No se trata tanto de hacer el vídeo, sino de la idea. ¿Qué idea? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a grabar yo? ¿Voy a grabar un plato de Spaghetti? No sé, preguntas, dudas sobre The Dream, la compañía, sobre el Challenge, sobre los Spaghetti, cualquier cosa, algo. Si no, callar para siempre. No, igual. Irán saliendo cuestiones a medida que vaya transcurriendo el concurso, seguramente irán saliendo cuestiones y no hay ningún problema que se podrá consultar y nada más faltaría, ¿no? Entonces, Pablo, ¿yo me puedo mover? Todo tuyo. ¿Y el realizador? Todo tuyo, de 60. Me tienen que ir buscando si me quieren ver, ¿no? Como jugar al escondite. Bueno, ¿alguno de vosotros ya me conocéis? ¿Eh que sí? Ya hemos coincidido en algún que otro sarao. No soy influencer. No. No soy representante, Mónica. No. No. ¿Vale? No. No. Pero desde hace muchos años que me dedico al marketing, concretamente al marketing digital. Esto significa que las marcas nos contratan para hacer estrategias, para promocionar sus productos y servicios con medios digitales. Desde no hace muchos años que la irrupción del influencer social, como sois vosotros, pues ha cogido mucha fuerza en una irrupción. Influencer social. Porque el influencer ha existido toda la vida. ¿De acuerdo? Y nos hemos tenido que coger a este gran medio para promocionar las marcas con storytelling. Aparte de todo el tema digital, hace cuatro años que empecé a organizar eventos con youtubers por toda España y es cuando empezamos a hacer acciones con creadores de contenido, con perfiles que no tenían tampoco millones de seguidores, pero tenían una comunidad muy fiel. No hace falta tener millones de seguidores para tener fans. ¿Qué más? Soy director de un posgrado de marketing digital y lo que me gustó la idea, el concepto, es que de entrada no era un gran hermano, puro y duro, al estilo de entretenimiento, sino que había un valor añadido. Ese valor añadido que era, de alguna manera, organizar diferentes masterclass para cuando salierais de aquí y salierais más formados en diferentes áreas que os van a ayudar en vuestra profesión actual. Es cierto que cada uno de vosotros tenéis un expertise, una experiencia diferente y cada uno pues sacará un jugo u otro diferente. Pero lo que estamos seguros es que independientemente de eso, cada uno de vosotros saldréis con algo más de conocimiento. Y creo que eso era bastante atractivo y por eso empezamos a organizar las diferentes masterclass. Esto es como un máster que vais a hacer, ¿sabes? Y creo que eso era súper positivo. ¿De acuerdo? A parte soy, como lo dicen, es top 100 conferenciante España, ¿vale? No porque sea muy bueno, pero hay muy pocos que hablan de micro influencers, que es lo que yo me he especializado dentro del sector influencers. Perdona, que tiene aquí con el cuello, que le voy a romper el cuello a Lucía. Bien, ¿cuál es mi figura aquí? Mi figura aquí es un poco velar para que todo, de alguna manera, encaje de que todos los roles que intervienen en el reality salgan ganando. El famoso win to win. Yo esto me lo tomo como si fuera una gran campaña. Una gran campaña donde hay una marca, en este caso plataforma, donde hay los creadores de contenido, donde hay los fans de los creadores de contenido, donde puede haber algún anunciante en un futuro, donde puede haber los familiares de los creadores de contenido. Todos, de alguna manera, tiene que estar todo bien alineado y los principales players que salgan ganando. Y de esta forma, que parece muy sencillo, a la práctica, a la práctica no es tan sencillo. Porque las marcas, sobre todo, les cuesta mucho entender que no están hablando con soportes publicitarios, sino que están hablando con personas. Que cada persona tiene su línea editorial, que esa línea editorial tiene que ser respetada porque es la que les ha hecho ganar unos fans, una audiencia, unos seguidores. ¿De acuerdo? Y esas reglas no se pueden romper. Siempre decimos que, de alguna forma, la gallina de los huevos de oro, para vosotros, no son las marcas, no son el dinero que puede haber o que os pueden dar las marcas, sino es vuestros seguidores. Y para que mantengamos los seguidores y aumenten, hay un factor determinante que las estadísticas dan y que es que seáis percibidos honestos. Que nunca perdáis de ser vuestros principios, vuestra honestidad en ese sentido. Que nunca sea comprada por una campaña publicitaria. Esto es lo que más valoran los seguidores después de muchas encuestas que se han dado. Ser honestos con sus ideales. Y esto es un poco lo que vamos a mediar que se mantenga. ¿De acuerdo? Vais a tener a Mónica que lo va a ser todo para vosotros aquí. Porque os va a dar todo, ¿no? Todo el cariño, todo lo que vais a necesitar. Y va a ser la madre y el padre y todo. Yo voy a hacer... Bueno, bueno, sin pasarse. Bueno. Le he dado a toda la familia. Yo quizás seré más el abuelo. Más un poco el abuelo en el sentido de... No porque sea gruñón, ¿no? Sino en el sentido de que en algún momento dado pueda dar algún consejo de alguna experiencia que ya me he encontrado en alguna campaña de cosas que no se han hecho bien. ¿De acuerdo? O sea que por este lado, profesionalmente, sobre todo yo profesionalmente, cualquier duda que surja durante el desarrollo del concurso, ya sea dinámica, productora, lo que sea, por favor, contactar con Mónica y de alguna manera lo habraremos y lo gestionaremos juntos. ¿De acuerdo? Voy a estar ahí y voy a estar mirando mucho vuestros perfiles. Voy a ver... Estamos monitorizando todos vuestros perfiles con diferentes herramientas. Vamos a hablar, pues, mucho de engagement, del engagement rate. Vamos a hablar del alogaritmo de Instagram. Vais a hablar mucho... Va a venir una persona solo para hablar de métricas y KPIs. ¿Vale? Vamos a hablar de storytelling. Vamos a hablar... Va a venir una persona, un perfil importante de una gran marca para que conozcáis el punto de vista de una gran marca, qué es lo que está pidiendo. ¿Vale? Hasta voy a venir yo un par de veces. Incluso vamos a hablar de quizás una red que quizás no estáis tanto. ¿Quién está en LinkedIn? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer estrategias de LinkedIn para impactar a agencias, para impactar a clientes finales? ¿De acuerdo? Sin estresaros. Pero vamos a hablar de muchas cosas, muchos conceptos que creemos que, como os digo, va a ser mucho más fructífero en ese sentido. ¿De acuerdo? O sea que estoy aquí, sobre todo para la parte profesional, para la parte emocional. Tenéis a Mónica. ¡Ey! Y parece que se iba, ¿eh? Y parece que se iba literal. Que no pasa nada. Muchísima suerte a todos. Y como dice Pablo, yo estoy con él. Para mí todos sois ya los ganadores, sois pioneros. Os habéis subido a un tren que no conocemos mucho dónde iba, porque nunca se ha hecho este trayecto. Y os felicito por una cuestión ya de actitud, que creo que principalmente es uno de los ingredientes que más se valora, que es la actitud, como vosotros habéis demostrado. ¡Felicidades y un fuerte aplauso! Un minuto, que entrará el capitán, que os tiene que dar algo y ya... ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Control! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Las manos! ¡Te he dicho que no las manos! ¡Me van a llover de Dream Coins! ¡Ah, mira! ¡Si los pones así, así no te van a caer, ¿eh? ¡Tirámelos encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver los ganadores del concurso de los comentarios de los vídeos! ¿Vale? En tercer lugar, y con 5 Dream Coins para el señor ¡Diego! ¡Woo! En segundo clasificado y con 10 Dream Coins para Sandra! ¡Gracias! 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 7, 9, 10, 7, 8, 10, 8, 9, 11, 8, 10, 8, 10, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 11, 11, 11, 16 Gracias por ver el video.